hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre sonia ramírez como siempre para mí es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión amigas voy a empezar a bordar con puntadas sencillas y bonitas en mi diseño miren es un pajarito que siempre me han pedido y unas florecitas unas margaritas pues vamos a comenzar en esta ocasión yo voy a empezar haciendo todos mis mis hojas verdes y mis varitas ok vamos a comenzar y yo voy a comenzar quiero comenzar con esta puntada es una puntada de cadena sí vamos a empezar al revés de ahí tenemos aquí nuevamente otra vez voy a meter mi aguja paso por acá abajo y jalo jalo bien mi hilo estoy trabajando con hilo doble para que mi varita se vea resaltada ok saco de esta forma y meto aquí abajo estoy trabajando mi mi este mi cadena al revés y así la veo la voy haciendo más resaltadita para que se vea ya tenemos aquí saco adelante y así voy a ir haciendo miren todas okey miren todas miren mis mis varitas para que se vea estoy usando hilo doble para que se vea gruesa mi cadenita, ok? lo quiero tapar miren, entro aquí saco adelante siento que así se ven más bonitas mis cadenitas y más gruesas ok saco adelante le toco acá y otra vez adelante les pongo para que vean un poquito más se me había hecho una bola abajo de mi hilo se me había hecho una bola abajo de mi hilo aquí saco adelante volvemos a lo mismo y ya termino remato remato siempre debemos de tener cuidado cuando trabajamos con un doble hilo y así me voy a regresar ok meto saco adelante acero acero voy a regresar pero y aquí hoy وم el diá at así voy a hacer voy a ir haciendo todo todo todas mis ramitas ya vieron para adelante y para atrás y de todas maneras se va a ver bonito con doble hilo vamos a trabajar todas nuestras varitas pues bien amigas vamos a continuar con nuestras hojitas ya terminamos de hacer nuestros callitos ahora vamos a continuar con nuestras hojas hoy no estoy haciendo nudo porque quiero que este bordadito me quede más limpio ciertamente cuando hacemos nudos se ve un poquito más ordinario y cuando lo hacemos nudo se ve un poco más limpio el trabajo casi yo procuro no hacer nudos y voy a hacer mi puntada de ojal o mi punto de ojal en toda la orillita de mi flor en la parte de arriba voy a hacer mi punto de ojal con este color verde claro procuramos rellenar bien vamos a poner otros colorcitos el ruido se ve que no estoy a línea de calle el ruido de las motos ustedes disculpen y y y y Gracias. Así voy a ir haciendo todas con mi primer hilo y agarro mi segundo hilo, es un verde un poquito más oscuro y vamos a rematar mi primer punto. La parte de abajo, aquí ya sellamos nuestro hilo. Gracias. 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 Ya terminamos todas nuestras hojitas, vamos a continuar con nuestras hojas grandes. Esta tiene un pequeño doblez aquí, voy a hacer mi hojita de esta forma. Voy a cerrar con un punto y aquí voy a hacer con punto de cadena. Voy a sacar exactamente aquí. Le hago un poquito de cadena una vez adentro. Voy a sacar aquí en la parte de abajo y voy a hacer una doble cadenita. Y con mi punto y aquí voy a hacer una doble cadena una vez adentro, voy a hacer una doble cadena. Voy a hacer una doble cadena una vez adentro, voy a hacer la orilla de mi hoja. Gracias por ver el video. 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 Es un verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No estoy bordando. Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en nuestro video. Gracias por ver el video. Gracias.